No quedas más que tú, no quedas más que yo en este extraño salvo Sin nadie que nos diga dónde comer cuando nos salvo Tenía la gracia de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente la caricia que te voy a hacer Un amejo de sal y limón Prometimos que nos los dos Te luchamos Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Me he echado de menos, he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar Quiero que sigas así, puedas pegar a ti y estemos quedando quietos Dejando que la piel venda poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer, queremos salir contándonos el secreto Diciéndonos lo agito que lo nuestro siempre sea eterno Yo lo juro 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 He pensado en tus sonrisa y en tu forma de caminar He echado de menos, estoy soñando el momento He vuelto al lado mío dejándote llevar Yo he echado de menos Granada, yo voy a echarte menos He echado de menos Todo este tiempo he pensado en tus sonrisa y en tu forma de caminar He echado de menos, estoy soñando el momento Pero está al lado mío dejándote llevar ¡Gracias!